Los del lado derecho Micha, 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 micha Es más, tú, tú, tú Vete los dos ojos Sí, tú, tú chino Sí, tú Hazte un poquito para acá No te voy a partir a la mitad, eso De aquí para acá es un equipo Y de aquí para acá va a ser otro equipo, ¿ok? Para eso vamos a ponerle el nombre a los equipos ¿Cómo quieres que se llame el equipo del lado izquierdo? Uno El uno ¿Qué? En sus pies, ¿no? ¿Ustedes van a ser equipo número? Y obviamente ¿Ustedes van a ser equipo número? Cinco El dos, el dos ¿Con ganas el equipo número? Mucha atención Porque cuando yo siga arriba del equipo número uno Todo el equipo número uno Se va a poner de pie Vamos a mover los hombros La cadera, la cabeza El esqueleto por completo, ¿ok? Igual el equipo número dos Pero sube el mismo tiempo Ingrid, nos vas a decir quién gana Y el que gane Se va a tomar un payaso hasta tu casa, ¿ok? Así que Vamos a comenzar con el equipo número uno Así que Dine Échame pista Porque ellos bailan y se emocionan ¡Sí! 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 Erol, un equipo número uno ¡Sí! ¡Sí! Fue, un equipo número uno ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba! 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 Eso, perfecto a mi equipo les gusta más la tienda así que a todo el mundo el ritmo de la música que va para bailar usted señora viste a la niña usted sabe que está tan estrella así que DJ pon una pista para el equipo número 2 un niño de dos cabezas ay no, son dos eso sí, bájalo, bájalo, porque da miedo no, ya síntense no se vayan a cansar no se vayan a cansar es más, Ingrid nos va a decir quién ganó ven Ingrid ¿quién ganó? el 1 el 2 el 1 el 2 Ingrid, ¿quién ganó? ¿1 o 2? empate empate eso fiesta eso fiesta es más, vamos a cantar ok, Ingrid, cuando la canción diga ¿qué quieren, Mireia? todos con las manos adelante ¿qué quieren, Mireia? háganle cuenta que van a recibir respuestas si las manos así vienen adelante, ¿vale? ¿qué quieren, Mireia? la chica más estrella posee sexy como Ingrid eso, perfecto ¿qué quieren, Mireia? la chica más estrella que bajen una estrella la bajamos y que baile con ella ok pero Ingrid, vamos a ver si el equipo número 1 entendió y dice ¿qué quieren, Mireia? la chica más estrella que bajen una estrella y que baile con ella que bajen una estrella ¿qué es esto? vamos a ver si el equipo número 2 entendió ¿qué quieren, Mireia? la chica más estrella que bajen una estrella y que baile con ella ¿qué es esto? y lo vamos a hacer con música así que, Ingrid, échame ritmo y vamos a comenzar con el equipo número 1 y todos con las palmas arriba y las palmas, las palmas, las palmas arriba y las palmas, 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 Y esta señora de atrás, oh tío, perreo Mireia perreya Vamos a ver si se van a avisar el equipo número uno y ni sugeren Me quiere Mireia, esa niña no es bella, que va a ser estrella, que vaya con ella Que quiere Mireia, que la señora no es bella, que va a ser estrella Más rápido la de mi sabe Que quiere Mireia, la señora no es bella, que va a ser estrella, que va a ser estrella, que va a ser estrella ¿Quién ha sido? ¡El uno! ¡El dos! ¿Y tú decides? ¿Uno o dos? ¡Empate! ¡Sigue siendo su fiesta! ¡Sigue siendo su fiesta! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sigue siendo su fiesta! No te ven. No te ven. ¿Odyllas? ¡Sigue siendo su fiesta! ¡Oh, ah! ¡Así! ¡Activa! ¡A las dos! ¡A uno! ¡A las dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ binding! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!